qué rollo anda cómo andan pues aquí ando vine a hacer una vuelta me encuentro en doctor arroyo nuevo león y aprovechando quiero mostrarles un lugar donde fue mi primer tocada cuando yo tenía 13 años me acuerdo que me gustaban mucho las peleas de gallos todavía y yo quería ver las peleas de gallos al otro día y un compa me prestó unas pistas la mana le mando un saludo a la mana que por ahí anda este va a salir mi tía en el vídeo este y me prestó me prestó unas pistas y aquí vine a tocarle pichas el señor armando que no se llamaba el señor y me preguntó pero de cuáles vas a cantar le dijo una de gédale una una de parchís o que le digo no una de vicente porque yo cantaba en la secundaria con unas pistas de don vicente fernández y el compa que les digo me hizo el favor de prestarme sus pistas en cd y tuvimos que pasarlas a cassette porque ahí nada más este tenían para tocar cassette y no me aventé las rolas y gracias a dios la raza bien prendida y me acuerdo que antes de él le dije a mi abuelita que me prestara una ropa que era de mi abuelo que en paz descanse ahí antes era la antigua con azufo creo aquí en doctor arroyo entonces ahí con ropa de mi abuelito que en paz descanse mi abuela empezó a sacar ahí de una caja la ropa me la puse medio que me va a querer verdad medio que me puse vaquero entonces fui canté gracias me dieron chance y luego dice un señor que le decían el profe pero vamos a apoyar este muchacho porque viene de fuera si no trae para el pasaje de regreso y no me dio bien apenado y que me hacen pasar con con el sombrero por los partidos por ladradas y por eso ya salió en feriado y una señora me dijo oye amigo no quiere que le ferias que ocupo feria y yo bueno sí y ya que estaban juntando todo me dice la señora oye mi hijo y de dónde eres y ya le dije no pues este soy de jesús maría y no es cierto pionera de allá yo todo el tiempo mucho tiempo estaba en monterrey y me dijo ah no qué bueno mi hijo y pues ya se cuenta que me me feriaron me cambiaron los monedas los billetes y este y me vine aquí con mi abuelita le dije abuelita mire mire y me dice dónde sacaste ese dinero le dije es que fui a cantar ya me acuerdo que le di ahí dinerito a mi abuela que en paz descanse y pues aquí fue donde toqué por primera vez yo dije nomás que se los quería compartir aquí en lo que era el antiguo con azupo había peleas de gallos y ahí toqué por primera vez hay disculpen si los aburrí pero nomás recordarme se me enchina el cuero saludos banda ay pa' que sepan su compa el laicado dice